La bella y dulce Marisela Ruiz Montero creció en el campo con su amorosa madre Rosalinda. Marisela nunca conoció a su padre, un hombre casado que engañó a Rosalinda cuando ésta tenía apenas 17 años. Al descubrir que estaba embarazada, Rosalinda huyó a la provincia para no avergonzar a su familia y crió a su hija lejos de todos, sin decirle jamás que ella es una de las herederas de una inmensa fortuna. Un día, Marisela conoce a Alberto Reyes y se enamora a la primera vista. Por cosas del destino, Alberto resulta ser ahijado del padre de Marisela y la pone en contacto con su verdadera familia, revelándole su pasado oculto. Ahora parece que por fin Marisela disfrutará el nivel social que le corresponde, ya que su tía, noble y millonaria, firma un nuevo testamento que incluye a la sobrina que tanto buscó. Pero la fortuna no le sonreirá a Marisela todavía. El testamento cae en manos de dos personas malvadas, el mejor amigo y la prometida de Alberto, quienes logran evitar que Marisela reciba su merecida herencia y también terminan separándola de Alberto. Veinte años después, Marisela y Alberto vuelven a encontrarse y descubren que el gran amor que sintieron en su juventud sigue vivo, pero también siguen presentes los obstáculos que los separaron. ¿Estará la suerte de su parte esta vez? Nos vemos que te sueño siempre al dormir, dime cómo recuperar la cordura.